No te asustes ni me huyas No he venido pa' vengarme Si mañana justamente ya me voy pa' no volver He venido a despedirme y hay gustas o quiero darme De mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme Silenciosa largamente como me miraba ayer He venido pa' que juntos recordemos el pasado Como dos buenos amigos que hace rato no se ven Acordarme de ese tiempo en que yo era un hombre honrado Y el cariño de mi madre era un poncho que había echado Sobre mi alma noble y buena contra el frío del dedé Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios Y en mi sueño parecía que la pobre deje el cielo Me decía que eras buena, que confiara siempre en vos Pero me jugaste sucio y sediento de venganza Mi cuchillo aquella noche lo enterré en un corazón Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza Unas lágrimas rebeldes la seque en el bodegón Me encerraron muchos años en la sordida gallola Y una tarde me largaron pa' mi bien O pa' mi mal Fui ambulando por las calles y rodé como una bola Pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola Las auroras me encontraron ahí, atorrando en un umbral Hoy ya no me queda nada, ni un recurso estoy tan pobre Solamente vengo a verte pa' dejarte mi perdón, te lo juro Estoy contento que la dicha voz te sobre Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres Pa' que no me falten flores cuando estés dentro del cajón